Para hablar de asuntos sociales, los candidatos al Congreso y al Senado del Partido Popular se han acercado hasta la residencia de adultos que la Asociación Aspapros tiene en la barriada de Bahía Alta en el municipio de Viator, una entidad que se beneficia de las ayudas para proyectos sociales incluidas en el impuesto de la renta. En lo que consideramos un eje esencial de lo que ha sido la política social de este gobierno, que es atender a las personas, a todas las personas, independientemente de cuál sea su situación, su condición o su capacidad. Y creo que es la forma de vertebrar un país como el nuestro y de hacer cada día un país más justo y más solidario. Hernando ha destacado que el Partido Popular aboga por una sociedad accesible para todos en igualdad de condiciones y ha recordado que durante la pasada legislatura se elaboró una ley general sobre los derechos de las personas con discapacidad. Además, para la próxima legislatura ampliaremos el cheque de 1.200 euros para que se pueda beneficiar todos los contribuyentes con discapacidad y sus cónyuges de esta ayuda. En cuanto al tercer sector, hemos renovado la ley de voluntariado, aprobamos la primera ley del tercer sector y hemos destinado 3.000 millones de euros al pago de las deudas pendientes de las administraciones públicas con las distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tercer sector. Además, Hernando ha afirmado que los populares prevén cambiar la ley electoral para permitir a las personas con discapacidad ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones.